Choque. Fallece repentinamente la madre de Jorge Javier Vázquez tras esta tragedia. Jorge Javier Vázquez ha pasado un último tiempo muy distinto a los anteriores. Esto se debe a que el periodista tiene muchas dudas sobre su futuro laboral, ya que las cosas no están yendo bien en la televisión. Por fuera de lo que es su trabajo, el histórico presentador intenta llevar una vida totalmente paralela, la que se refugia en sus amistades y de la que casi nunca hemos sabido mucho, porque sabe mantenerse discreto. Jorge Javier Vázquez hace muchos años que está en la televisión, sin embargo, si hay algo que lo diferencia de otras figuras, es que él nunca intentó ocultar sus gustos y siempre fue una persona con la mente abierta. Igualmente, al comunicador nunca se le conoció una pareja estable, que es algo que él ha deseado tener. Cada vez que ha habido un rumor sobre una nueva conquista se desmiente rápidamente o el vínculo no llega a buen puerto. En este contexto, Jorge Javier Vázquez habló de este tema en su blog en la revista Lectura y destacó, «Mi madre está empeñada en que tenga novio porque cree que mi vida está incompleta sin una persona a mi lado». Ante esto, el conductor de Sálvame aclaró, «Cuando ella me dice estas cosas, le contesto que entonces lo mismo podría decirle yo, que ¿por qué no se echa un novio, que lleva muchos años viuda?». A su vez, Jorge Javier Vázquez declaró, «Llámame loco, pero yo veo mucho más raro vivir con una persona a la que no soportas porque más vale malo conocido que lo bueno por conocer». Por último, Jorge Javier Vázquez explicó, «No sé muy bien para qué sirve una pareja, existiendo en el mundo personas que van y vienen, que se quedan un tiempo y desaparecen para siempre o no». «Ay, mira, yo a mis años lo que quiero es pasármelo bien». «No sé muy bien para qué sirve una pareja». Jorge Javier Vázquez y una mala experiencia para conseguir pareja En la última edición de Sábado de Luxed Televisivo hizo público sus problemas con cierta app de citas en la que quiso inscribirse hace un tiempo. «A mí también me vetaron. No me dejaron entrar. Me dijeron que cómo me dedico a esto, por si luego iba contando lo que sucedía en la aplicación». Fue el comentario de Jorge Javier Vázquez. «Suscríbete al canal». Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.